Baby, me tengo que retirar, eh. Que estoy en plena persecución. Besitos en el peeling. Hoy sí te lo... ¡Nooo! 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 ¡No, no, no! ¡No, no! Eh... Justine unos 10.40 a Dan Díaz, por favor. ¡Noooo! Un saludo para Hainks Daniel, men. Salúdenlo. Hainks Daniel es desde la ca... Diquíco. Un saludo para mi Chotito, negro y cabezón. Yo enseñarle bien pas... ¡A la verga! ¡A la verga! ¡No mami! El roleplay no da miedo ¡No! ¡No! ¡Nashe! Sí, acá Ese... ese es el Venice, papá Oye, ¿y acá? ¿Qué significa Nasheye? Eh, Nasheye ¿Se ha enterrado tu madre, por lo poco? ¡Nasheye, Nasheye! ¡No lo pregunte yo, negro! ¡Uy! ¡La p***! ¿Cómo pasará por ese ahí? ¡Uy! ¡Uy! ¡Pasó la p***! ¡Se lo p***! ¡Pasó! ¡Ven! ¡Uy! ¡Algú! 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 ¡Oh! ¡Ahí lo va! ¡Oh! ¡Ay, qué feo! ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Caida de p***! ¡Está matado, Paco! ¡Ay, Dios! ¡Qué abrazo mío! ¡Está caida de p***! ¡Salió mal, ¿no? Como que era ¿Estás bien, señorita? Como que me decía yo, va, mi compañero me tiró la m***a ¡Ja, ja, ja! ¡Señorita, enganchaste los pezuños con trabajo de una, eh! ¡Esta chica está entera! ¡Está en peligro, está en peligro, sí! Hay que tener cuidado ¡Amiguita, ten cuidado, que tú estás en peligro! ¡Qué rico! ¡Le va a agarre un pelo a pie! ¡No! ¡Pues hasta luego! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Arremato! ¡Arremato! No vayas a la luz, hijo No te vayas más Dímelo, por favor Hermanito Del alma Llores por ti Es tu Diego Es que ha habido un accidente ¿A qué estés jugando? ¿A las sillitas? ¿Qué? No es por nada, normalmente el piloto va adelante Para intentar conducir, porque si no va adelante nadie No puede conducir el coche, oh mira, perfecto La verdad, la verdad que es un dúo dinámico increíble Sinceramente Ha sido increíble ¿Estás bien? Yo ya me voy a dormir Ya es donde me faltaba Os quiero mucho adiós hasta mañana A ver ¿Ha batido? Falta la otra No, eras tú La puta madre Hola, Juan, ¿te vas a jugar el último código 1? Dios mío, compañero Cumpleaños, Feli Ya me vengo en tu cara Avísame cuando te desocupo No, no, no Conduces tú, ¿no? No, 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 no No, no, que no hay gasolina, joder Vamos ahí, si está ahí nomás El auto Te marqué Pero cuando gustes off-stream, ¿eh? No, 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 chas Me banean, me banean, ¿eh? ¡Va, me hice! ¡Va, me hice! ¡Vaya, hostia! ¡No, hostia! ¡Esta la polla, tío! No, que no me haya visto Corre, por favor Corre, por favor Estaba mirando al chat ¡Déjimelo, Kratos! ¡Qué cabrón! Kratos dice ¡Ajélica, tú te pasas! ¡Oye, Angélica! Ustedes dejan que la niña maneje No, no, la niña maneja mejor que nosotros ¡No, bueno, yo no! ¡Tú dices, Kratos, tranquilo! ¡Tú eres el lío de la conducción ahora! ¡Tú eres el lío del tránsito! ¡No, no, no! ¡Sala suave, Kratos! Lesfiel, Lesfiel nos rechaza, ¿eh? Nos rechaza el chat No se puede así Pero me aburro, me apetece molestarle Mira, te presento a mi mamá Es ella Está soltera, Briancito Un placer Un placer Yo soy Briancito O sea, un buen amigo de Angélica Está dura Pero, pero, oye Como a ti te gusta Creíble Creíble, Angélica Oye, mami Hablándote de él Es un tigre bueno Un tigre que de verdad Si te agarra No te va a dejar pasar hambre Quizás a él mismo no tenga un peso Pero es un tipo trabajador No se anda con eso Es el momento exacto En el que comienza a trabajar Te va a mantener Y te va a dar la vida Que tú no tienes Porque tú nada más Te quieres meter con hombres Que no tienes nada Que no trabajes Son unos malditos delincuentes Del diablo Tranquila, Angélica De fatal Bájense porque les va a doler Yeah, lo confirmo No, no, ¿por qué? ¿What? Me rompí Me rompí No, ¿por qué se sentó así? Si así no es What the fuck Ah, no era así No, tienen que Se mató No, no era así A la vida ¡Gracias!